¿Qué es el sindicato de la Confederación Intersindical Valenciana? Soy Vicen Mauri, soy de la Intersindical Valenciana. Es un sindicato que es de ámbito valenciano y que formamos parte de la Confederación Intersindical. Somos un sindicato de trabajadores y trabajadoras, básicamente, del sector público, con un incipiente crecimiento en el sector privado. Y desde el primer momento hemos participado de las marchas de la dignidad, cuando no se llamaba ni la marcha de la dignidad, cuando nos reunimos en Madrid, en la parroquia de Entrevías, poca gente, para ver qué hacíamos ante la falta de un plan de lucha por parte de las organizaciones mayoritarias de la izquierda de este país. Y en aquel momento, 14-15 personas de diferentes organizaciones, entre las cuales estaba la gente de la dignidad, pensamos que había que iniciar un movimiento asambleario, de base, horizontal, y golpear fuertemente al sistema. Y, como he dicho, la Intersindical Valenciana apostó desde el primer momento por este movimiento y pensamos que ha valido la pena todo el esfuerzo que se ha hecho desde aquel momento, que hace prácticamente un año, tuvimos la idea de estructurar algo diferente a lo que se había hecho hasta ese momento en el Estado español. Bien, nosotros hemos estado participando en diferentes ámbitos. Una de ellas ha sido la Mesa de Vivienda y Servicios Públicos. En este caso, lo que hemos señalado, cuál es la política que se está haciendo a nivel mundial de liberalización de servicios y de todos los bienes comunes y los servicios públicos, ponernos en manos del mercado para hacer un negocio por parte de las empresas, cómo los partidos políticos mayoritarios, cómo las instituciones europeas, las instituciones españolas y las autonómicas están al servicio de esas políticas que pretenden hacer un negocio con el de la sanidad, la vivienda, la educación, el agua, el transporte, las telecomunicaciones, etc. Y ante eso, nuestra posición básicamente ha sido de animar a que los movimientos sociales, las personas, se organicen a través de mareas, a través de plataformas, a través de estructuras que coordinen las luchas. No podemos ganar las luchas si la gente de la sanidad, la educación o la vivienda no trabajan cooperativamente, solidariamente, dándose apoyo unos a otros. Y en ese sentido es fundamental un calendario, una programación de lucha de todos estos sectores. Porque no solamente es un tema de servicios públicos, sino es un tema del conjunto de despoblación globalmente de la clase trabajadora y de los sectores sociales mayoritarios de este país. Son unas políticas que tienen que ver también en la reforma de las pensiones, en la reforma laboral, con los recortes, con la represión. Y por tanto, la globalización de las luchas, la unidad, son fundamentales para responder a estos ataques. También hemos estado en otras mesas, a través de otros compañeros y compañeras. Y hoy, que es el día 28 de junio, nos preocupa fundamentalmente también los derechos del movimiento LGTB, la discriminación que está habiendo y sobre todo también la involución en las políticas de igualdad. Porque en estos momentos las mujeres están sufriendo un gran ataque por parte del gobierno español que las quiere postergar a lo que serían hace 40 o 50 años. Por tanto, en ese sentido también pensamos que hoy es una jornada reivindicativa, una jornada de lucha. Y en ese sentido, nuestras compañeras y compañeros que han estado aquí hoy, también han participado de esas otras mesas que han habido. Los pasos que tenemos que dar es organizarnos, es fundamental la organización. Para estar organizados también hemos de formar a la gente, informar y formar. Porque no es casual que al mismo tiempo se produzcan fenómenos de ataques a los servicios públicos en diferentes comunidades autónomas, en diferentes países del sur de Europa y en otros países del mundo. En ese sentido, hay que saber cuáles son los motivos finales de las causas de lo que está pasando. Porque a veces podemos pensar o caer en esa trampa ideológica que el poder nos mete de que lo público funciona peor, lo público es más caro, hay que adelgazar al Estado, el Estado de bienestar no tiene que existir porque cada uno tiene que buscarse sus recursos y su vida. Y en ese sentido, pues también hemos de, como he dicho antes, formar, informar y organización. La organización es fundamental para responder a los golpes que nos da el sistema, básicamente. Y al final las políticas que están haciendo los grandes partidos, los partidos mayoritarios en el centro de España son las mismas. Por tanto, en todas las comunidades autónomas debemos también coordinar esas luchas y no dar respuestas aisladas en Extremadura, en el país valenciano, en Cataluña o en Euskal Herria. Hemos de saber que las políticas de Rajoy son las políticas de la Unión Europea, son las políticas de la OMC y hemos de ver cómo estructuramos y cómo organizamos la lucha a nivel autonómico, estatal e internacional. No, no ha sido una movilización más. La generación, la construcción de un movimiento como la Marcha de Dignidad, que tiene antecedentes con el 15M, por ejemplo, también, con elementos indignados que se produjo en el Estado español y en otros países de Europa y de América, tienen mucho que ver en lo que ha pasado estos días, tanto en las elecciones del 25 de mayo como también en la indicación del rey. Es falso, yo opino que es falso, no estaba previsto que dimitiera este señor. Este señor había hecho declaraciones totalmente contrarias hace poco tiempo, por lo tanto, no estaba decidido en el mes de enero. Es un valor nuestro que hemos sido capaces de obligar a que el régimen tenga que reinventarse, hacer una segunda transición seguramente, y todo eso es imputable a ese movimiento que no viene solamente de las marchas del 22 de marzo, sino que viene también de intentos fallidos en muchas ocasiones, que hemos tenido el sindicalismo alternativo, los movimientos sociales, el 15M, etc., y que ahora hemos sido capaces de construir este movimiento donde con las fórmulas asamblearias, participativas, democráticas, con las nuevas formas de lucha del 15M, por movimientos sindicales, movimientos políticos, movimientos sociales, personas de todo tipo y de todas las ideologías, y con cuatro comunicaciones básicas hemos podido construir este movimiento que tiene mucho que ver en la ilusión que está habiendo en muchos pueblos, en muchas ciudades, y que se vio en Madrid el día 22 de marzo en las calles de Madrid, porque la Casa Sobería de Madrid salió a la calle y nos acompañó a la gente que habíamos ido tras el territorio del Estado español por las calles de Madrid. Por lo tanto, es valor del 22M, pero también de muchas otras luchas, como la lucha de las mareas, la lucha del movimiento de mujeres, la lucha de gente, de la Coca-Cola, del pan rico, etc., que, bueno, porque hemos roto esa barrera del miedo que imperaba hace no mucho tiempo, y que estamos ahora golpeando y trabajando para construir espacios de unidad y de lucha unitaria, como no se había dado hace muchos años en esta España, porque la Asamblea que está habiendo en estos momentos denota eso, que hay gente muy diversa y que hemos de ver cómo perseguimos ese valor de la unidad, que es un valor importante, porque sin unidad popular, sin la unidad de la gente del pueblo, no va a ser posible cambiar las cosas. Yo creo que sí. Siempre y cuando seamos respetuosos, trabajemos de forma honesta, de forma sincera, toda la gente que compremos este movimiento. Hemos de ver lo que nos une y no lo que nos separa, y tampoco intentar, bajo fórmulas de falsos consensos, llegar a acuerdos que al final pueden ser acuerdos que no representan el conjunto del movimiento. Por lo tanto, en ese momento se ha de preservar, se ha de trabajar, pero es un momento inclusivo, un momento inclusivo que todo el mundo esté a gusto dentro de la marcha de la dignidad. Por lo tanto, hay algunas propuestas que yo creo que van en un sentido divergente a ese momento inclusivo, como algunas que se han hecho hasta tarde, de apuestas por partidos políticos concretos y determinados. No, eso ahí nosotros creo que no debemos entrar, debemos entrar porque hemos de ocupar el poder, efectivamente, pero ocupar el poder, eso no supone que se hagan pronunciamientos de apoyo a un partido u otro partido, a un sindicato u otro sindicato. Eso sería que se ha caído en las viejas fórmulas que fracasaron en su momento y que no sirvieron para crear ese poder popular y para tirarlos a esta gente al final. Y no tirarlos solamente a la derecha, sino también a las políticas de derecha, porque a veces ha habido partidos de izquierdas, o supuestamente de izquierdas, que han hecho esas políticas también de derecha. Zapatero empezó con los planes de ajuste, o en Francia el Partido Socialista Francés está haciendo planes de ajuste, por lo tanto, o van a pactar ahora el presidente de la Comisión Europea. Entonces, desde ese punto de vista, todas aquellas políticas que se pueden hacer, que sean políticas de derecha o políticas contrarias, o los intereses de la clase trabajadora y de las clases populares, hemos de combatir, vengan de donde vengan, sin ningún problema. Y eso, insisto, se debe hacer desde la unidad, desde un movimiento inclusivo, de la unidad popular, nosotros preferiríamos hablar de la unidad popular y no de frente popular en ese sentido, unidad popular, porque la queremos construir desde la base, desde abajo, y no de una sopa de siglas que no sirve para nada. Esa sopa de siglas se ha demostrado que está obsoleta y que no sirve. Hemos de construir el movimiento 22M en las fábricas, en los centros de trabajo, en los barrios, en los pueblos, y con una gran capacidad de integración, de inclusión, y de decisión y participación de la gente. Si alguien pretende secuestrar, entre comillas, este movimiento, se va a equivocar. Porque este movimiento es un movimiento libre y con una gran capacidad de participación democrática de la gente.